Games Classic Dos atletas Para el jurado los números son 298-304 Los presentamos Campeón Sudamericano 298 Ángel Ronquillo del Ecuador Y Campeón Sudamericano el 304 Alex Santillán del Perú Fuerte el aplauso para ambos campeones Armados de frente por favor Doble bíceps Expansión dorsal Pectoral de perfil De espalda del bíceps De espaldas también Expansión dorsal De perfil De perfil Tríceps De frente Abdominales y nulos Abdominales y nulos Muy bien Muchas gracias Fuerte el aplauso para estos dos campeones Sudamericanos Games Classic Tenemos el overall de Games Classic Y el ganador Es el atleta 298 Es el atleta 298 Ángel Ronquillo Es el atleta 298 Nacional del Ecuador Fuerte repuso Ángelo Ronquillo Representando a su país Ecuador Con este primer lugar En este absoluto en Games Classic Levantamos la mano al campeón El doctor Rafael Santonja Y el director de jueces Adolfo Martínez Premiando a este campeón absoluto Doble bíceps Y ahora vamos a tomar tu trofeo Para una última foto Trofeo y medalla Muchas gracias Vamos a premiar el obreo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video